Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores Bueno, antes de comenzar con este programa, con este episodio número 43 Anunciamos por este medio que tendremos torneo los días 6 y 7 de agosto en la ciudad de Bogotá O sea, el día de la despedida de Iván Duque y el día de la bienvenida a Gustavo Petro como presidente de la república Prácticamente es una coincidencia muy grande El torneo se va a llamar en Cubing 2022 Va a ser en el Centro Comercial de Elen, el nuevo Estadio Cubero de Bogotá, entre comillas Nuestra organización pues va a estar organizada por Edward, por supuesto Y los delegados serán Denis y Chaparro Tendrán 150 competidores Tendrán las siguientes categorías 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, Blind, Clock, Megamix, Pyramix, S-Cube y Square One La cuota de registro básica para esta competición es de $30,000 No se reembolsarán bajo ninguna circunstancia y las inscripciones estarán abiertas a partir del 24 de junio de 2022 Ya se sabe que toca pagar la inscripción a nuestro querido amigo Edward García Toda la información, categorías y horario los diré en el próximo episodio Y pues el link los bajan en la descripción de este podcast Y pues para que por favor se animen Ahora si vamos con nuestro episodio de hoy Provenza de Karol G Suena en esta banda sonora de palabras mayores al cubo Colombia despertó así señores El minuto de la conciencia Colombia despertó Por fin tendremos gobierno Por fin tenemos democracia Desde el 7 de agosto del presente año Por fin vamos a tener el mejor gobierno en los últimos 210 años Una completa locura decir ese número Que por fin vamos a tener un gobierno para la gente Un gobierno para los jóvenes Un gobierno para las personas en condición de discapacidad Un gobierno para los adultos mayores Un gobierno para la gente de clase media Un gobierno para la gente de clase baja Mejor dicho para todas las clases sociales Para toda la población Vamos a tener gobierno Excelente me parece muy bien Que esto es histórico Ahí si histórico Como el pacto histórico Wow Eso si es impresionante Es impresionante Lo felicito patria Lo felicito pueblo Por votar muy bien Por Gustavo Petro Incluyéndome a mí Mi familia Mis amigos Y todo el núcleo cercano Excelente Me parece muy bien Porque ustedes creen O sea Ustedes creen que es bonito A ver les voy a decir una cosa Que tenga que vivir con miedo ¿Es bonito? No No es bonito Ahora vamos a vivir sabroso Ahora vamos a vivir sabroso Y ahora inclusive Bueno Soligen susurro Pero Ya saben Tienen que escuchar con audífonos Algunas palabras raritas Bueno Entonces Como les digo Esto es un cambio para el pueblo Es un gran cambio Créanme Para los que votaron por Rodolfo Para los uribistas Comparto sus sentimientos de pesar Pero El país tiene que cambiar Para bien de uno Pero ¿Qué pasa? Lo más duro Para Gustavo Petro Es que Estas cifras Que va a dejar Iván Duque Son aterradoras Escuchen Tasa de desempleo global 11,2% Desempleo juvenil 21,3% Informabilidad laboral Que está muy alta Está en un 44,7% Población trabajadora Desafiliada al sistema de pensiones Y al sistema de salud 43,2% Y 7% Respectivamente Aumento del gasto En las fuerzas militares Y la policía Que sigue siendo Que es Uno de los gastos Más altos En Latinoamérica O sea Están invirtiendo más En la guerra Esta gente Que en la educación Gastó el 3,4% Del PIB Que son 41,9 billones De pesos En el gobierno Duque Se han presentado 231 masacres Con 877 víctimas ¿Quién sabe Cómo va a quedar La cifra final De aquí al 7 de agosto? Ok Eso sí Eso sí Es una cifra aterradora Culpa De malas políticas De gobierno Aumento de la percepción De corrupción Calificación 39 sobre 100 O sea Se rajó La O sea No sé cómo ahí Con 327 casos 18 billones de pesos Se robaron 18 billones De pesos Escuchen Aumento de la pobreza Monetaria Extrema Y desigualdad Está en 39,3% 12,2% Y 0,523% En coeficiente De desigualdad Récord histórico De la deuda externa En el gobierno Duque 172,790 millones De dólares El 48,8% Del PIB De evaluación Récord 43,5% Del peso colombiano Respecto al dólar Porque Ahí se dan cuenta Por qué no hemos Podido comprar Lo que uno quiere Porque está muy caro Imagínense Ojalá baje el dólar Para comprar Al menos Mi teléfono Que tanto quiero Mayor inflación De las últimas Cinco décadas 9,23% Esto es un impacto mundial Eso no voy a echar La culpa De Duque tampoco Y desaprobación De un 73% ¿Ves? Es que Esas cifras No son Falsas No son falsas Porque Ustedes creen Porque el país Se fue a la mierda Eso pasó Vamos Gustavo Petro Tiene que cambiar esto Porque Dije muchas cosas Porque dije Paro nacional En décimas veces Porque le hice fuerza Le dije Jóvenes Por favor Vean Aquí les digo Que esto Me parece muy bien O sea Que haya cambiado esto Ahí sí Podemos vivir sabroso Podemos vivir sabroso Y podemos Inclusive Irnos De fondo Bueno Entonces Eso ocurre Pero sí O sea De verdad Estoy muy Muy contento Porque el país Va a cambiar En un mil por ciento En un mil por ciento Y las personas Que se quieran ir del país Porque tienen miedo A que esto sea Venezuela Parce Nosotros estamos peor Nosotros estamos peor que Venezuela Actualmente Estamos peor que Venezuela Con estas cifras Que acabo de decir Y además de eso Pues eso Eso pasa Vamos a ser como la Suiza Latinoamericana Por así decirlo Pero no va a ser fácil Porque ustedes saben Porque ustedes saben Que siempre hay opositores Con esto Con esto De verdad Muy bien Felicitaciones Al pueblo colombiano De verdad Se lo merecen Más que todo por Cali Por ejemplo Cali me dolió mucho Que hayan O sea que el paro nacional Fue uno de los paros Más sangrientos Más violentos De los últimos años Que pesar con Cali Me dio pesar Y La solución de Cali Fue Votar masivamente Por Gustavo Petro Al igual que en Bogotá Bogotá También Reflejó Ese impacto Del paro nacional Bogotá No es De la oligarquía Bogotá Es del pueblo Bogotá Es del pueblo Bueno Para decir Las estadísticas Finales Por medio Del preconteo Bueno Vamos a hablarles Acá Aquí en palabras mayores Esto se fue Espere Voy a pillar esto Elecciones presidenciales Creo que aquí Dios mío No entiendo aquí Cómo se Se mira uno Esto A ver Si hay algo Histórico Histórico de resultados Bueno A ver si lo encuentro Por acá en la página De la registraduría 2019 Pucha Presidencia No pero acá dice Acá dice 2018 No Bueno Pero buscamos por otro lado Buscamos por otro lado Los resultados De la CL Creo que está acá Ya encontré Ya encontré Ya encontré Listo Entonces los resultados Finales fueron Gustavo Petro 11 millones 281 mil 13 votos Rodolfo Hernández 10 millones 580 mil 412 votos En blanco 501 mil 987 Votos nulos 271 mil 667 Y No marcados 23 mil 615 Fueron Alrededor de los 58,09% De votantes Es impresionante De verdad Estoy muy contento Con estos resultados Porque pues Ustedes saben Bogotá Cuantos votantes Han habido El 65% Y los votos De Bogotá Fueron 2 millones 253 mil 997 A favor de Gustavo Petro Contra 1400 Perdón 1 millón 480 mil 198 votos Por Rodolfo Hernández Bueno Entonces de verdad Es muy interesante Esto Pues si Yo se que Esto Yo se que esto Yo se que es un programa De cubos Pero de verdad Es muy Siento que es el minuto De la conciencia Muy larga Por así decirlo El minuto del ciudadano Pero de verdad Pues si Yo entiendo Y pues si Nos vamos a quedar En Colombia Todos nos vamos a quedar En Colombia Me parece muy bien Todos nos vamos a quedar En Colombia Por esta razón Porque Petro ganó Y Colombia Despertó Y si Las estrategias Para que Petro Quiera presidente Fueron las siguientes Primero Para los católicos Rodolfo Hernández Mencionó algo De la Virgen Santísima Y de las prostituciones Y eso me pareció Pues Algo blasfemo Y respetuoso Y eso Han bajado Un montón de votos A Rodolfo Hernández La otra Fue que Petro Estuvo con todos los gremios De diversos sectores Económicos del país Estuvo con pescadores Con mineros Con Casas humildes Con Los que fabrican La panela Los bocadillos También estuvo En el café Inclusive En los cafetales Del eje cafetero Y muchas cosas más De verdad El discurso Uff Le estallaron Los ojos de felicidad No se estallaron Los ojos de felicidad A mí También Me impactó Fue cuando Mostraron En la televisión Nacional A Dilan Cruz En un cuadro Para los que no saben Quién era Dilan Cruz Era un joven Recién Regresado Del colegio Él Participó En el paro nacional Del mes de noviembre De 2019 Él participó En las manifestaciones Se puso La capucha Para luchar Por una mejor patria Entonces Cuando fue A atacar El ESMAD Lo mató Quedó inconsciente Lo llevaron al hospital Y desafortunadamente Falleció Le iban a dar beca De la universidad pedagógica Para que estudiara La carrera De su preferencia En caso De que quedara vivo Desafortunadamente No pasó eso Y claro Dolió La patria Y pues sí Eso Impactó El caso De Dilan Cruz Y sí Eso también Me da memoria De varias personas Que quisiera mencionar acá Lucas Villa Un líder estudiantil En Pereira Fue asesinado En mayo De 2021 En medio Del paro nacional Lucas Villa Todos los veíamos Porque él tenía Una pañoleta roja Una camiseta azul celeste Y un pantalón blanco Él Promovía todo Y en el viaducto Lo mataron El viaducto Debería llamarse Viaducto Lucas Villa Sí Debería llamarse así En memoria De un líder estudiantil Que luchó Por una mejor patria Y no solamente Jóvenes También líderes políticos Gaitán Galán Pizarro Y Bernardo Jaramillo En memoria De ellos cuatro También Hemos dedicado Ese triunfo De un nuevo gobierno También Para los del exterminio De la unión patriótica Se la dedicamos también También A Jaime Garzón Porque la juventud Pudo despertar Si los jóvenes No asumen la dirección De su propio país Nadie va a venir A salvarlo Nadie Se logró Oh my god A mí me volvió decir eso Pero De verdad Colombia es experto Colombia es experto De verdad Bueno Esperemos el 7 de agosto Que es el día definitivo Para decir Bienvenidos A la Colombia humana La Colombia Que todos soñamos Ojalá nos salga Tan traicionero Ok Bueno Vamos a confiar Mucho en Gustavo Petro Y Francia Márquez Por supuesto Y todo el congreso Del pacto histórico En el Senado Y en la Cámara Incluyendo Representantes De otros partidos Que también Tienen esa misma línea Ideológica Entonces Eso es Muy bien Colombia Muy 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 bien Bueno Hay que seguir adelante Bueno Iba a decirles algo acá Pero No quiero decir Porque Antes de las elecciones Presidenciales Me llegó una llamada De recursos humanos A anunciar Que ya no puedo trabajar más Y a mí me dolió mucho Y pues Ah bueno Ya los di acá Nah Hay que seguir adelante Si se cae Te levantas Bueno Espero estar buen humor En UNAC Medellín 2022 Bueno Como ustedes saben He hablado más de 15 minutos Bueno cerca de 15 minutos Del minuto de la conciencia Que fue uno de los minutos De la conciencia Muy largas De verdad Muy muy largas Entonces Eso Claro Este si fue el minuto De la conciencia Muy larga en serio Pero Es para contarles De que el pueblo colombiano Haya despertado En serio Me pareció impresionante La ciudad está tranquila Porque Si hubiera ganado al otro Si hubiera ganado al otro No estaría viajando a Medellín No estaría saliendo a la calle O sea Por todas esas situaciones Que de pronto alteran El oro del público Claro Es que la hija de Gustavo Petro No dice mentiras No dice mentiras ¿Sí ven? Imagínense Si fuera Si hubiera ganado al otro Porque es que ustedes saben Que queremos Es el país nuevo El parano Si no sirvió Colombia Es experto Bien Bueno Volvemos Al tema De La Speedcubing Nacional Internacional Ya que Como ustedes saben Pues ya Ese es nuestro 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 Tema central Y como ustedes saben Este fin de semana Tendremos El torneo Desde Medellín Que por cierto Actualmente Pues por esta fecha De estreno Del programa Bueno Que pena Se presentó Un pequeño corte Por la fecha Del estreno Pues me encuentro Desplazando a Medellín En avión Con un avión Pues de una nueva Aerolínea Que se llama Ultra Yo les recomiendo Que viajen Por esa aerolínea De ahora en adelante Porque si usted va Por otras aerolíneas Ya me se viva Window Y todo el rollo Te cobran Por las nubes Porque Ustedes saben Que al ser puente Festivo Es muy costoso Si usted va Por ultra La tarifa Va a estar Mejor dicho Como si fuera Temporada Sí Porque es que También a veces Las aerolíneas Abusan Con tarifas Le ponen tarifas Como si fueran Clases ejecutivas La viva Por ejemplo No tiene clases Ejecutivas Son 188 Sillas Comunidades y corrientes Que pues simplemente Llegas al vecino O sea Tampoco pueden abusar Con esas tarifas Eso es por un lado Entonces bueno Espero irme bien Próximo episodio Ya sabe Es especial de aniversario Pero También vamos a ver También una mejor crónica De El torneo UNAC Medellín 2022 Perfecto Bien Entonces Como les dije Voy a tener Las predicciones Desde cada categoría Para Contarles Cómo va O sea Cómo Cómo estaría El line up Listo Y por último Pues vamos a hablar De unos detalles Perfecto Bueno En Square One Es fijo Tres personas Ya Y dependientemente De los resultados Héctor Ricardo Y Daniel Tavares Daniel Tavares Va a participar En ese torneo Es muy teso En Square One Aquí Allá en Medellín Muy teso Entonces Ahí está Como esa predicción En SQV Eso va a estar Bonito Seis personas Promedian Sub 5 Bueno 7 Perdón Y también va a estar Interesante ¿Por qué? Porque Ustedes saben Tendremos el duelo de RR Que pues es el duelo Que últimamente Ha estado Moviendo fronteras Nuevamente En tierras antioqueñas Tendrán ese duelo El último duelo Se presentó En el mes de enero En Seminario 2022 Y también El tercer lugar Pues va a estar Como muy apretado En probabilidades Todos van a pelear Esa 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 Camelo Nieto Yo Y tal vez Ricardo Zapata Está Está como que Duro En esa parte Para Pyramix Está con podio Prácticamente cerrado Ramsés Carmona Eidárraga Sin importar el orden Pues va a quedar El podio Pyramix No hay discusión En ese punto Megamix En este caso Chaparro dice Que va a haber Un sub 40 Que tan cierto será Esperemos saber Que no sea Ningún tiempo Zuletoso Ramsés También va a pelear Ese 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 pollo Y También Michael Castillo Pues eso es Como una probabilidad Pues Para este Caso De Megamix O H Estará peleando Carmona Popayán Michael Castillo Y también Nieto Bueno Acuérdese Nieto está aquí En Colombia Porque Por vacaciones Está de vacaciones En este momento Por eso Va a estar presente También el torneo Y Pues Va a estar Muy interesante Por ejemplo Aquí Las probabilidades Nieto Chaparro Popayán Y Ramsés Está peleando Ese tercer lugar Va a estar Bueno También Ese duelo En cuanto a 5x5 Vamos a tener O sea Michael Castillo Va a quedar En su primera posición El segundo lugar Estará Nieto Por supuesto Porque pues Usted sabe Que él también Es un Tezo Para los Big Cubes Y El tercer lugar Estará peleando Entre Popayán Y Héctor Martínez Va a estar Bueno 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 Calamelo O sea Ahí Las probabilidades De podios Están Ya La mayoría De categorías Tienen sus Podios Encerrados Para el caso De 4x4 Michael Va a quedar En este caso El segundo lugar Estará peleando Entre Popayán Y Héctor Y también Puede que Pelee Zapata En esta Contienda Porque le están Practicando mucho La categoría 4x4 Y le está Yendo muy Fluido Entonces pues Eso también Va a estar Bueno Y aquí Va a haber mucho Sub 40 Vamos a tener Probablemente Una final De sub 40 En 4x4 Es que este torneo Si va a estar muy raro Voy a hablar Una pequeña opinión 2x2 2x2 Está peleado También Esta contienda Tenemos A Nieto Chaparro Y a Saboya El niño Desde Tunja Niño De 9 años Que es muy Bueno Para 2x2 Él Tiene pinta Para tener Record nacional Ojalá se cumpla Este fin de semana Este puente De torneo Pues ya sabemos Que en Colombia Pues ya Pasó 1 Y van faltando Dos puentes festivos Y son consecutivos Y son consecutivos Entonces claro Juan Miguel Saboya Es probable Muy pronto Si sigo practicando Con este nivel Pues va a llegar Muy pronto Al récord nacional Que él tanto Anhela Bien Entonces pues Es posible Chaparro, Nieto Y Saboya Pues va a quedar En el podio Sin portar El orden Y finalmente 3x3 Va a quedar ganador Como Manuel Popaya Pues porque Ustedes saben Que el nivel De él ya Es de otro mundo Ya es Superior Al de De los de la old school Por así decirlo De verdad Es impresionante Su nivel Y pues va a estar Va a quedar bien representado Al país En el campeonato Sudamericano En Brasil El podio También va a acompañar A Michael Castillo Y Juan David Carmona Siempre y cuando Pues no se Debiliten Por ese lado Pero si Este torneo O sea Créanme que es uno De los torneos Más competitivos Del año Y le voy a comentar Por varios factores Primero Vacaciones Las vacaciones Ustedes saben Que los chicos Salen a vacaciones Ya sea del colegio O la universidad Bueno en mi caso No porque pues ya Estoy contrado todavía Y pues eso Si eso si Me parece interesante Pues que O sea como que Pues claro O sea obviamente Eso va Va a afectar Pues si O sea va a haber Un cambio De sentido en esto Y Bueno Ese sería por un lado Ya aparecen los nacionales Segundo Bueno También pues Que va a ser algo Muy épico La verdad Pues porque Un viaje a Medellín Pues no No hace daño Un viaje a Medellín Te despeja Te desintoxica Del estrés De la De la angustia Si Y eso pues Eso también Mejora Y tercero Ah bueno Ese tercer punto Yo le recomiendo Que escuchen Con audífonos Espérenlo Voy a decir Otra vez Por acá Ok Acabé Acabé de decir Lo que dije Bueno Yo le Como les digo Recomiendo que usen audífonos Porque el audio Pues usted sabe Que maneja un audio De alta calidad Y pues eso Eso también Es cierto Es interesante Pero si Va a ser un buen torneo La verdad Y pues sería un momento Irrepetible Va a ser un momento Irrepetible Entonces Nada amigos Eso Eso es lo que va a pasar Con este torneo Desde Medellín Vamos a ver Como nos va Porque es un torneo Que de verdad Pues Si vale la pena Invertir Bueno Bueno Como ustedes saben El otro fin de semana Pues ya sabemos Primer aniversario Palabras mayores Voy a comentarle Todos los detalles O sea Todos los detalles Del primer aniversario Posiblemente Tengamos un collage Fotográfico Con todo lo que ha pasado Alrededor del ciclo Y si Pues eso Me parece bien Que Que ocurra Si Que ocurra Y pues nada amigos Entonces Gracias por escuchar Palabras mayores A todos los que están En Medellín Les deseo Bueno Nos vemos por allá Porque pues Obviamente va a estar presente Y Nos vemos en En la Capital de Antioquia Con un ambiente Nuevo Con un aire nuevo Porque Colombia Desperto Así es Entonces Hay que seguir adelante Amigos Eso es todo Nos vemos El próximo episodio Con los resultados La mejor crónica Opiniones Lo bueno Lo malo Y lo feo Y Por último El especial de aniversario Chao Hasta la próxima Colombia Coober Presentó A su creador En palabras mayores Lar la 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 Amén.